En realidad teníamos muchos planes para este mes de agosto, habíamos trabajado mucho, el video que pudimos proyectar al principio fueron todas las obras que nosotros teníamos pensado inaugurar en el mes de agosto, sabiendo que es un mes muy especial para todos los pelegrinenses. Bueno, debido a todas estas cosas que ya son de público conocimiento, debido a la pandemia no pudimos hacerla de manera presencial, pero bueno, decidimos hacerlo, por un lado la inauguración de manera virtual para que todos los pelegrinenses estén al tanto de todo el trabajo que hemos realizado durante todo este tiempo, y además debíamos y nos veíamos en la obligación de darle algún regalo a todo Carlos Pellegrini, así que bueno, la verdad que fue un lujo, realmente espero que la gente lo haya podido disfrutar y haya sentido lo mismo que sentimos nosotros, que tuvimos el placer de estar aquí, la verdad que contar con esta clase de artistas sabiendo que son nuestros, que son nuestros, son de Carlos Pellegrini, bueno, Florencia es de María Susana, de nuestro departamento, ya la adoptamos como tal, la verdad que es un placer, y bueno, y haber tenido el cierre con la Sole, la verdad que para Carlos Pellegrini es un orgullo. La verdad que no parece la sala de reuniones de la comuna, agradecemos a Camila Tabela y a Emily de Álbera, que estuvieron trabajando mucho, también a Meli Arce por todos los arreglos florales, la verdad que desde la comisión comunal, desde la Secretaría de Cultura, todos estuvieron a la altura de la circunstancia, tratando de que Carlos Pellegrini tenga el mejor de los espectáculos y creo que así lo han vivido por los mensajes que hemos recibido. Bruno llegó hasta la comuna con la propuesta del streaming, uno es como que la verdad que yo no tenía ni idea de lo que se trataba y tenía ese temor de que la gente por ahí no pueda engancharse, no pueda conectarse, pero la verdad que superó ampliamente las expectativas, veíamos gente de Cava, de Bustinza, de Corrientes, Gisela que nos siguió desde Miami, desde Perú, la verdad que llevar el nombre de Carlos Pellegrini hacia todo el país, eso la verdad que nos llena de orgullo al país y al mundo obviamente.